Con música, bailes y cantos, el pueblo sucrense despidió a María Rodríguez, la sirena de Cumaná, quien falleció a sus 90 años de edad. Los espacios del Parque Ayacucho se vieron de escenario para rendirle homenaje a esta cultura popular. Nuestro corresponsal en esa entidad conversó con el gobernador Ruiz Acuña, quien presidió los actos. Te escuchamos, Jorge Luis. Sí, nos encontramos en el Parque Ayacucho de la ciudad de Cumaná, donde el pueblo sucrense rinde homenaje a María Rodríguez en estos momentos de su partida física. El gobernador de la entidad, el profesor Luis Acuña, se encuentra aquí encabezando sus actos y quisiéramos conversar con él, gobernador, el valor que tuvo María Rodríguez para lo que fue el acervo cultural, el fortalecimiento del folclor, de la voz, de la música oriental. Bueno, el mejor ejemplo es este pueblo que está aquí con María. Hoy está aquí el diablo de Cumaná, hoy están los cantadores de Joropo, quienes tocan el estribillo, nuestros galeronistas, sus comparseras, los estribillos, las comparsas, las mariposas que ella creó con sus amores. Están aquí, en esta no despedida, en este homenaje que el pueblo le hace a una de las mujeres más valiosas de la cultura sucrense, de la cultura de Venezuela. Aquí están las flores que su pueblo le trajo, las flores que nuestro presidente Maduro le envió para que sepa el inmenso amor que tenemos por ella. Aquí estamos con ella, despidiéndola, pero sabiendo que allá, al sitio donde va, la esperan nuestro Alí Primera, nuestra Luis Mariano Rivera, nuestro Chihuahua, en la fiesta que continúa allá en el cielo de nuestra María, que sabemos que siempre será amor y canto para este pueblo de Venezuela. Bueno, muchas gracias al gobernador Luis Acuña, en este acto homenaje a María Rodríguez, una expresión popular, una expresión oriental, que falleció la noche de ayer, a los 90 años de edad, y que hoy el pueblo cumanece, el pueblo sucrense, se ha dado cita en el Parque Ayacucho, de esta ciudad primogénita, para rendir homenaje. Con esta información, retornamos a los estudios en Caracas.